A mí es un tema que me encanta y la asociación de estas instituciones que durante siglos de distintas maneras han tratado de desconectar, para mi interpretación es esa, desconectar el poder en el hombre sembrando miedo, los pecados, lo que se puede y lo que no se puede y después se han ido sumando otras instituciones El sistema de creencia que tenemos es, no podemos salir de la zona de miedo, de confort y ver otra realidad, lo que uno siente Claro, a ver, es como ya del vamos venís con el pecado original Claro, sin haber hecho nada Y parirás con dolor Ese trasfondo que parece por ahí muy... Eso es lo que yo le digo a mi vieja, le digo a ver, son los mandatos que tengo, o sea, no es culpa mía que sea así Pero no es culpa de nadie, el tema es que justamente esto no es una cuestión de culpas Es un tema de cambiar la mirada, empezar a cuestionarse Porque va a pasar esto y está pasando y cuanto más nos resistamos a ver las cosas como realmente son No, pero a ver... A cuestionarnos todos estos temas Como yo le decía a Paula, ella dice, pensemos, o sea, el pensar es una estructura, ya nos estamos haciendo una estructura y nosotros tenemos que sentir O sea, y nosotros nunca sentimos Si te resuena o no te resuena todo eso, yo planteo eso Claro, que tengamos lugar para dudar No, no, es que la duda no existe Si yo hago lo que siento, no dudo Si pienso, dudo No, pero a ver, acerca de todo esto que nos contaron Todo esto que tenemos como estructuras Yo creo de todo esto que nos contaron, no creo nada Yo tampoco, nunca creí Pero el tema es poder compartirlo No creo en nada, porque yo soy creador, yo creo en mi realidad Yo creo lo bueno y lo malo que me pasa Porque la vida es un gran juego y vengo a aprender determinadas situaciones Y aprendo de las situaciones que, bueno, que me van corriendo, o sea, de la zona de confort Y está buenísimo, y es re divertido Es una aventura, es una gran aventura La vida es una gran aventura, hay que disfrutarla Todo lo que es malo, si bien lo bueno y lo malo no existe No Pero está buenísimo lo que nos pasa Y tenemos que aceptar y sentir para dónde tenemos que ir Nuestro corazón es nuestro GPS y la vida Como siempre decimos, la vida es muy simple Marca registrada Para estar bien, solamente hay que dejar de hacer lo que nos hace mal Pero bueno, todo es cuestión de tiempo O sea, no es de hoy para mañana Son cambios Tenemos todas las herramientas Digamos que vivamos 100 años No es nada 100 años Y vos fijate Mirá Claudia Lo que les costó Lo que le costó El tema de las estructuras Ahora se me fue la página Se me fue todo Viste que tocaba Ah, no tengo internet Tocaba la computadora y hacía Leo Tiene razón, Gero Al final Es que no, tiene toda la razón del mundo Por eso es que se enojan El otro día, no me acuerdo que le pedí Y me dice Mamá, yo te lo explico Pero te lo explico una sola vez Si lo entendiste bien Si no lo entendiste Lo lamento Y bueno, agarrás el celular ¿Vos cuando eran chicos le decías lo mismo? Agarrás el celular y lo firmás ¿Viste? Y después te lo pasás varias veces Ah ¿Cuál es la página? La... ¿Vos qué sabés de esto? La página No, 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 no Para conectarme a wifi acá ¿Tenés idea? Bueno, un poco de lo que... Mientras Claudia busca la página Un poco de lo que contaste, Pau De lo que leíste hace... Que estuviste 45 minutos leyendo Fue entretenido Me encantó ¿Qué malo que sos? Si yo te pregunto Seguramente no te acordás de nada Bueno, a ver Acá tendría que haber estado Horacio Porque esto tiene que ver con muchas cosas Que ya vinimos hablando Del antiguo Egipto De la adoración de los dioses Y las diosas en Egipto De este concepto de la diosa madre De la mujer realmente como creadora Como fuente infinita de creación El hombre fue creador La mujer fue descreadora ¿De tarjetas de crédito? ¿Vos decís? Bueno No, bueno Pero la historia... Y justamente todas las cosas Que se perdieron En el incendio De todos los manuscritos En Alejandría Bueno, pero un poco Todo esto que quizás Estaba documentado Y que, bueno Nunca lo vamos a poder tener Como prueba Dejá de mirar el fútbol Caramba Te estoy escuchando Te voy a apagar la tele Te apago la tele, mirá Este... Que a lo largo de la historia Cómo se va modificando Y hasta la misma imagen La misma estatuilla Se la tunea un poco Y pasa de... Pero una parte que leíste Que decía, bueno Los reyes Los reyes Y los faraones La adoraban Y los faraones Que después el pueblo Los atacaron Claro, bueno Porque era todo O sea Cómo se distorsionó Y cómo se repite la historia Porque hoy digamos Claro Si volvemos O sea, saquemos la tecnología Pero a ver Los reyes Igual a presidentes Y todo El poder político Y a ver Cómo son las estructuras políticas De poder Y cómo manipulan Distintas situaciones O sea Se volvimos a repetir La misma situación Claro, vos fijate lo que decía A ver Justamente Los dioses Eran Favorecían A las clases altas Obviamente Entonces no había cabida Para una diosa Que se ocupaba De los pobres Y los desprotegidos Bueno, pongamos María Teresa Calcuta ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? Sí A ver Igual es una Para mí es una figura Bastante polémica María Teresa Sí Bueno, pero digamos Que tiene una imagen Digamos la imagen Que tiene en el mundo Sí, sí Tenía su lado oscuro Podríamos decir Bueno, todos tenemos Pero bueno Y en la historia esta también Había lados oscuros Que no sabemos Toda la información Sí, el tema me parece Que es aceptar Esa Esa Completitud ¿No? De la persona Y dejar este pensamiento Infantil De que a ver Que una persona Puede reunir Todo lo bueno Y no tener Mácula alguna No tenemos internet Ay, ay, ay Bueno Dibujemos algo Porque la media hora Que teníamos Que Claudia iba a leer No, no, no Pero ahora voy a buscar A ver Bueno No, bueno Pero a ver Como leemos la historia Como se va repitiendo En el transcurso O sea Vamos repitiendo lo mismo O sea Y es inconsciente Porque nuestro inconsciente A ver Si bien Cambiemos O sea Lo único que cambia Es el escenario Pero después Los humanos Venimos repitiendo lo mismo Y no nos damos cuenta Bueno Pero El tema es El huevo O la gallina Te siembran miedos Te van sembrando nuevos miedos Distintas instituciones Como decíamos antes Entonces volvés otra vez Y por ahí te sacaste Una creencia Comienza a entrar otra Pero eso es porque Estamos mirando en el afuera No entendía huevo O la gallina Claro O sea Otro Otro programa La falta de empoderamiento Que Digamos De la que sufrimos En general Bueno Pero a ver Sí Tal cual Lo fantástico de esto es A ver Por qué Podía continuar Digamos Como 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 divinidad Porque no tenía dogma Y justamente La mayoría De las De las religiones Son dogmáticas O sea Es Tenés que hacer Lo que la religión dice Y si no Bueno Pero qué tenemos que aprender Que no evolucionamos Siempre tropezamos O sea Evoluciona la ciencia Evoluciona la tecnología Y no evolucionamos nosotros Porque en realidad Vinimos repitiendo Sí Qué tenemos que aprender Qué tenemos que soltar O qué están Tan desconectados Estamos con nosotros mismos Porque todo el conocimiento Del universo Está dentro de cada uno De nosotros Todos buscamos afuera La culpa del otro Y yo no me cargo de nada Exacto Todo lo que me pasa Lo creo yo Porque no nos valoramos Como tales Si el pensamiento Es materia Y yo todo el tiempo Estoy pensando estructuras Estoy haciendo estructuras Estructuras que son rígidas Y con el corto tiempo Se van rompiendo Bueno Lo que pasa es que hay algo Que es muy importante Que se creó Hace cientos de miles de años Creo yo Que es el miedo A mí me parece Que el miedo Es la base De todas estas estructuras No hablemos solamente De las religiones De la ciencia De los políticos De la economía Es como que Te desconectas Porque te dicen Que no Que vos No vas a poder Solo Y es lo que generalmente Mismo En la palabra nuestra Que es una manera Para mí Una de las mejores Maneras de crear Nuestra palabra es Es difícil No Pero esto es imposible Sí Pero no puedo O no vas a poder Entonces Hablamos de una forma En que vamos creando Para mí La palabra Es el punto básico De la creación Porque está relacionado Con el sonido Y la vibración Entonces Vamos creando Esa realidad Somos creadores Con un pensamiento De determinadas estructuras Según la época Según el siglo Según las costumbres La familia Tenemos creencia Y tenemos miedo Porque vibramos bajo Bueno Pero a ver Esa vibración baja Fue creada Y fue sostenida Y sigue siendo Va a dejar de ser Sostenida Fue sostenida Y la estamos sosteniendo ¿Por qué no dejamos Sostenerla? ¿Qué es el miedo Ariel? No tengo ni idea ¿Qué es el miedo? Es sentirse limitado Tengo miedo a Estoy limitado ¿Y por qué se teme? Por falta de conocimiento Sí Por supuesto Por falta de conocimiento Y la falta de conocimiento Empieza por la falta De autoconocimiento Sí Entonces porque Si yo me conozco Y reconozco en mí Las infinitas capacidades Y posibilidades Que tengo No hay lugar para el miedo Totalmente Bueno Lo que yo quería leer Que es largo Pero la verdad Que me parecía Muy enriquecedor Así que lo lamento Ariel ¿Cuánto dura? Vas a dormir una siestita Voy a buscar la almohada Bueno anda Está va a estar vivo Ariel El título es Equipso solar parcial De luna nueva en cáncer ¿Del 2018? Del 12 al 13 de julio De 2018 Integración De heridas femeninas Y masculinas Que eso es algo Que hemos hablado Muchas veces Sobre la energía Que todo el mundo habla De la energía femenina Y la energía Bueno Caramba ¡Feliz año nuevo! Pasó una moto ¡Yi! Y comienza diciendo así El camino hacia la evolución consciente Desde un estado total de amnesia A un ser soberano libre Lo que hablábamos recién No es fácil Ya que está lleno de muchos desafíos Oportunidades Que desencadenan el cambio interno requerido Para que podamos recuperar Un mayor nivel de conciencia Recordando una vez más Nuestra verdadera naturaleza Y propósito humano En este momento En medio de este intenso pasaje Somos bendecidos Con las frecuencias adecuadas Para que nos enfoquemos En la curación necesaria Que crearemos Para nuestro viaje único O sea Estamos hablando de palabras O sea Nosotros lo vamos a crear Lo mismo que decíamos recién El eclipse solar de la luna nueva A 20 grados cáncer Establece el clima perfecto Para aquellos que están lidiando Con problemas maternos Traumas sexuales Y todo lo que tiene que ver Con la integración de heridas Y polaridad Este pasaje durará Hasta el año 2020 Para la mayoría de los eclipses Hasta este año Se producirá en cáncer Y capricornio Lo que nos da La frecuencia perfecta Para que trabajemos En equilibrar Lo femenino Y lo masculino Como usted sabe Cáncer representa Lo femenino El cuidador Y la figura materna Mientras que capricornio Por el contrario Representa Lo masculino El protector El que manifiesta Y el que hace Lo que los nacimientos Femeninos Tangibles Están peleando Están peleando Los chicos El masculino Y el femenino Le estoy sacando Le quiero sacar el fútbol Y no sé cuándo Estoy mirando los penales Sí, sí, sí No, basta Basta Prestá atención A lo que te estoy leyendo Es muy interesante Hasta el 2020 No puede ser antes No A nivel planetario El eclipse Se opone a Plutón Que es retrogrado Plutón El eclipse Aguariel es retrogrado Muy bueno Yo creo que apague la tele Muy bien Listo Ahora te voy a prestar atención Por el contrario De lo que dice La astrología tradicional No considero La autora de este artículo No considera este aspecto Como una maldición Sino como una oportunidad Porque esta es precisamente La alineación Que desencadena La necesaria Crisis interna requerida Lo que hablábamos recién Yo no requiero nada Para que tomemos Conciencia Ya es tarde Ya estás en crisis De nuestras heridas Y finalmente Miremos nuestros temores Y dolores Más profundos A la cara Y abrazarlos La energía de Plutón Es la que nos empuja Al límite Y nos hace Lo querramos o no Confrontar Y transformar Nuestras sombras Y disolver Lo que el ser humano No puede entender Y por lo tanto Lo niega Por ejemplo Vos sos un negador Decís No, no Yo acepto Acepta Muy bien En el tiempo De la luna nueva Leo este párrafo Vamos a una propaganda Y después seguimos A una pausa A una pausa Perdón En el tiempo De la luna nueva Estoy en esa época En el tiempo De la luna nueva También tenemos Dos poderosos Trinos En nuestros cielos Uno En la tierra Y otro En los signos De agua Esto es lo que establece El tono De este eclipse Ya que también Nos da la oportunidad De crear Una gran transformación Y armonía Entre nuestras emociones Y la importancia De ser práctico También Y entre crear Un equilibrio Entre nuestros lados Terrenales Y espirituales Ayudándonos A ser A ser A tierra Para que podamos Hacer nuestras Creaciones Eterias Más tangibles En lo físico Y si quieren Vamos a un pequeño corte Y después seguimos